Cuando corría en moto solía viajar mucho a diferentes hoteles, pero era por trabajo y no llegué a vivirlos bien. Este último año cuando fui a Filipinas estuve en un hotel de un amigo que se llama Bravo en Siargao y ahí estuve muy bien y además marcó un antes y un después en mi vida ese viaje, así que lo recuerdo con mucho amor. Estos últimos años, dos viajes que me han marcado mucho fue primero la India. Me impresionó muchísimo la energía que había ahí y después en Filipinas mi vida hizo un giro de 180 grados, pero fue un viaje increíble. Bueno, un buen viaje no, pues me quedé ahí a vivir. Entonces lo que sentí ahí fue bestial, fue mi entrada hacia el mundo espiritual y fue increíble, fue increíble todo lo que viví ahí y espero pues algún día poder volver. ¿Un primer recuerdo así importante con Takoyer? Bueno, son varios. Primero fue un regalo que, un reloj que me regalaron en mi comunión. Mi familia me regalaron un Takoyer. Luego cuando estaba corriendo en motos durante, no sé si fueron dos o tres años, pero estuvimos como patrocinador apoyándonos y bueno, ahora aquí estamos. Así que ha sido una relación bastante estrecha y la verdad es que muy agradecido. Una canción que tengo así ahora en mente, la primera que me viene podría ser Crucify your mind de Rodríguez. Es una canción que explica un poco mucho la filosofía de vida que estoy llevando ahora. En plan, siempre vamos con la mente acelerada, con muchos problemas, muchas preocupaciones y después desde Filipinas que he dejado de ser tan mental e intentar hablar más desde el corazón. Así que es una canción que tengo muy arraigada en mí. Desde hace cinco años que soy vegetariano, así que algo que me apetece siempre a todas las horas podría decir que es el humus. Además es algo que es sano, humus con crudités. Yo diría que con eso sobrevivo. La mejor ola ha sido en Siargao, en la isla donde estaba viviendo. Ahí las puestas de sol son increíbles, las olas son limpias. Me acuerdo un atardecer, que los colores estaban súper intensos. Estaba la luna saliendo por el otro lado. La puesta de sol en el otro, los colores eran increíbles. Colores rojos, violetas, amarillos. El mar estaba plano completamente. Las olas rompían perfectas y, no sé, sentía que me deshacía en el agua. Es increíble. Un viaje que me gustaría hacer sería ir al Tíbet, conocer, empaparme de la cultura de ahí, conocerlo bien. Sí creo que ahí hay una energía bestial y me gustaría sentirla. Ya la sentí cuando fui a la India, pero me gustaría empaparme más de ella y conocerla más y verla con otra perspectiva que tengo ahora. Y luego, pues como he dicho antes, me gustaría volver a Filipinas cuando pase todo esto porque, sí, ahí casi que me sentía como en casa, ¿no? ¡Gracias!